Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally tiene que ver con decoración de interiores e ingresamos a un living. Recargado o minimalista, ostentoso o simple, es uno de los espacios más versátiles de la casa, el que abrimos a propios extraños, de ahí la importancia de su decoración. En imágenes, un par de sillones con estructura de madera teca, respaldos y abrazos de ratán, que incluye los almohadones rústicos cuadrados de 80 centímetros. Son buenos opcionales las fundas para almohadones con mix de texturas. Del mismo estilo son las mesas auxiliares para lámparas y objetos de decoración y también los tres suares. Se incluye en este living una espléndida mesa ratona de madera de guatambú de lustro oscuro de buenas dimensiones, de unos 10 por 80 centímetros para la que se eligieron. Carpeta de lino con bordados en relieve, cuencos, esferas de cerámica artística rústica y esmaltada, además de portabelas. ¿Qué le parece este par de sillones de líneas muy netas trabajados íntegramente en madera de guatambú también de lustro oscuro? Los almohadones de 80 centímetros ostentan textura de chenil en una linda combinación de marrón chocolate y beige en delicadas formas ondeadas. En imagen es otra mesa ratona rectangular de 1,20 por 60 centímetros. Es un diseño con revistero de tapa lisa y barrotes en los laterales y la base. Es de textura de guatambú y se eligieron como opciones de decoración, camino de mesa rústico, objetos de cerámica artística blanca de estilo vintage que se traducen en centros, floreros y jarrones. En la vista final la propuesta se integra con variedad de portarretratos con estilos que se aggiornan a los petit muebles presentados, de vidrios pintados en paisajes y figuras urbanas y también de cueros lisos y labrados. La novedad de esta semana es que en la planta alta podrá pagar sus compras con tarjetas de crédito hasta en 3 pagos.